Gracias por haberte conocido Por haberme sonreído Por mirarme Por hablarme Gracias Por haberme amado tanto Por tu risa y por tu llanto Y por todas tus palabras De amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por hacer miles de cosas Que yo siento junto a ti Gracias Por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque siempre Me has querido Amor Tengo que darte las gracias Por estar cerca de mí Y por hacer miles de cosas Que yo siento Que yo siento junto a ti Gracias Por haberte conocido Porque nunca me has mentido Porque siempre Me has querido Amor 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 Y por hace miles de cosas Amor Que yo siento Que yo siento junto a ti Gracias 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 Por haberte conocido Amor Porque nunca me has mentido Amor Por quererme Dene optime Por De Dene La Dene Cuca Dene Acu ¡Gracias! ¡Gracias!